La noticia del nacimiento de Jesús Como ya os he dicho, la noticia del nacimiento de Jesús viajó por todo el mundo, incluso al lejano oriente. Allí tres reyes magos vieron brillar una estrella y siguiendo la estela se dirigieron a Belén y una vez allí preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué hemos visto salir una estrella y venimos a adorarlo? Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Entonces fue cuando Herodes mandó llamar en secreto a los tres reyes magos para preguntarles ¿Cuánto habían visto a la estrella? Y les pidió que cuando encontraran al niño le informaran para ir también a adorarlo. Ellos después de oír al rey se pusieron de camino y de pronto la estrella que había visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima donde estaba el niño. En cuanto fijaron la vista en él se mostraron. Le dejaron sus regalos. Oro para el rey, incienso para el dios y birra para el hombre. ¡Gracias!